Llevaron cargadores, aparte de lo que es el ventilador, cosas pequeñas, pero en sí que se usan muchísimo. Un par de zapatillas, algunas indumentarias, insumos que son alimenticios, que son de los propios chicos de acá del gimnasio que vienen a entrenar. Y bueno, nos encontramos con eso lo que más se han llevado. ¿Aquí dentro del gimnasio también estaba la heladera que robaron? Sí, la heladera pertenecía a lo que es la categoría de primera del club, la categoría de fútbol. Ellos la dejaron acá para estar más cerca de lo que es de la cancha, tener lo que sería el agua propicia para los entrenamientos. La heladera estaba ubicada en donde estamos mostrando. Exactamente, estaba ahí. Llena de agua, la vaciaron entera y se la llevaron limpita. Más o menos un metro setenta, una heladera de doscientos litros más o menos. No sé cómo hicieron, pero se la llevaron. ¿Pertenencias personales tuyas? Sí, lo que es pertenencia es mía, ropa que yo dejaba acá y un par de zapatillas justamente para entrenar. Y después, bueno, reflectores que usábamos para iluminar una parte del club, otros elementos como alargadores. Bueno, después hasta el calorito nos llevaron, así que bueno. Gracias por ver el video.